en equipos y resultaba para KLG sorpresivamente por las peleas en equipos que ya veíamos Sí, bueno, son equipos con suma experiencia y creo que ya sí, ellos se les nota cuando están jugando a ganar por visión, que es súper válido y creo que sí, es una forma muy efectiva Bueno chicos, vamos al enfrentamiento de Dark Horse contra Faint Chicos, les dejo su casteo y Chum, Pepe, suerte Muchas gracias Capri Ahí están entonces chicos, pasamos fase de selección y bloqueos Dark Horse, a la izquierda de su pantalla, en color azul, Faint Gaming por su parte, en color rojo a la derecha, vamos a ver cómo lo terminan resolviendo ahora, Miquel, en fase de selección y bloqueo de campeones Repiten los bloqueos de la partida pasada con el tema de la Seed, el Serac y ahora el Varus los que hemos bloqueado la partida pasada por el policía Así es, un manejo que nos está diciendo que es la verdad que es como un espejo de lo que vimos en la partida anterior la excepción por datos que se da cuenta también de que el Varus es una selección bastante segura para los tiempos que corren Faint Gaming también no quiere dejar de ninguna manera abierto ese que es el para el tirador de la escuadera del caballero, así que vamos a ver cómo terminan nosotros ahora estoy sad porque no pudimos ver en todo el día ahora tenía ganas de ver una partida con Nord la lamentable voy a llegar a la realidad que no pueden solicitar Mientras tanto ahí está Dark Horse asegura el Jace para el carril superior y de inmediato responde Faint Gaming con una Zaya y un Jarvan dos selecciones bastante, bastante seguras para el carril inferior y para la cumbre de mi querida Chul no hay atención de que fueron respuestas automáticas se demoró un poco la selección del Jace pero Faint inmediatamente echa a Jarvan o sea ya tienen una composición pensada me imagino aún así Jarvan puede ser una especie de Flexbeak aunque solamente lo hemos visto en la jungla el día de ayer y hoy en esta copa con el parche 7.22 hemos visto a Jarvan solamente en la jungla y como respuesta entonces de Dark Horse una helis que la habíamos visto en las manos de Rod no funcionó muy bien eso me da a pensar de que Dark Horse va a querer jugar un juego agresivo teniendo a esta helis de jungla y un Brom para el soporte de Dark Horse me imagino que los primeros minutos van a estar de todas maneras complicados porque tienes un Jace que va a estar asediando constantemente en el carril superior y mucho ojo que ahí están mostrando un timo los chicos de Faint Gaming me hacía ilusionarme me hacía ilusionarme un poco pero finalmente es un mal saber que de seguro va a estar en el carril central para las fuerzas de Faint Gaming en este momento y nos vamos a la segunda tanda de bloqueos segunda tanda de bloqueos todavía no se decantan por nada ninguno de los dos equipos creo que tenemos un problema ¿no? ¿no? ¿estamos? solamente se están demorando ahí está se están tomando su tiempo por supuesto Miss Fortune completamente denegada para esta partida recordar que Miss Fortune también es un personaje bastante fuerte con las runas de dominación y también armándose letalidad y de precisión va de crítico pero se ha visto más con letalidad últimamente y está pegando una barbaridad bueno no lo quieren ver bloquea también la tristana porque vimos la tristana de Fix como derrumbaba todo tampoco quieren verla en las manos de TomDom así es de todas maneras un Chogat también que termina denegado para los chicos de Feint Gaming ya lo veíamos en las manos de Elliot que lamentablemente no fue el mejor desempeño para los chicos de Legatum pero sí sigue siendo una selección bastante segura ese Chogat para el carril superior y ahí está Feint Gaming entonces va a ser una listar en las manos de Primo que está jugando en Feint Gaming por esta Copa Río de la Plata mucho ojo hoy sí ayer vimos a Primo con una Lulu esta vez nos muestra algo completamente diferente algo más tanque con iniciación que es tú bien lo decías una listar vamos a ver qué tal le va junto a una chaya una línea bastante bastante agresiva se da cuenta de esto los chicos de Legatum y deciden seleccionar un Twitch para el carril inferior un Twitch que tiene que esperar a que pase el juego temprano para poder hacer sus últimos golpes poder tener uno o dos objetos y ya sabemos que un Twitch en juego tardío es una bestialidad de todas maneras van a tener líneas bastante seguras por decirlo de alguna forma ambas bot lanes están acompañados de un tanque están acompañados de mucha fuerza para poder aguantar cualquier presión un Alistar que tiene un Disengage por naturaleza y un Brown que puede aguantar hasta la última instancia que siempre está presente con su escudo así que vamos a ver cuál va a ser la última selección para los chicos de Fing Gaming y es un Kennen para el carril superior ya me imagino que ese Jarvan va a estar causando estragos en la jungla y está decididas las escuadras qué composición te gusta más Pepe pues tienes como tu predicción hasta el momento por composición y por lo que he visto del rendimiento de los equipos dentro de la copa me gusta mucho lo que proponen los chicos de Fing Gaming ese Kennen que si te lo armas a D como lo veíamos hace un rato Fits en Revir como lo mostraba con el poder si realmente lo dejas farmer si le das el tiempo y además toma los objetos necesarios puede ser un verdadero dolor de cabeza y tiene esa habilidad de flipkuchar y además con la velocidad que tiene con su E puede llegar a cualquier batalla por equipos a ponerse en el lugar que merece tanto para iniciar o ya sea para rematar algún objetivo hay algo que si me llama mucho la atención que es que lo primero la primera selección que hacen la mayoría de los equipos es asegurar al Jace si es que no los banearon eso te da a pensar de que es una selección que está fuerte pero siento que no le ha ido también al personaje en sí a Nifu no le resultó lo vimos también ayer en KLG que no le resultó entonces siento que es un personaje que ya ok está fuerte pero de qué manera o sea no lo ha demostrado ningún equipo todavía creo mucho ojo que Hazard lo va a estar jugando con a Eri va a estar buscando mucha presión sobre todo con la descarga eléctrica para poder asediar a este Kennen va a estar bastante interesante el enfrentamiento en el carril superior ambos son carrileros que pueden mantenerse a buena distancia farmeando pueden mantenerse hostigando al equipo enemigo ojo ahí el Kennen viene con la runa del cambio de hechizos el libro abierto así que veamos qué tal lo muestra en Nifu la verdad no pudimos ver nada con este Vladimir sentimos que no no se notó que haya ido con esa runa en cambio con Naft veamos si nos propone algo distinto es un Kennen que igual tiene que darse el tiempo de poder farmear para poder armarse bien y poder iniciar de buena manera mientras tanto en el carril central ambos van con Aeris en la jungla ambos también con Electrocutar en cuanto a los soportes van los tres con el escudo el nombre de los tanques no me acuerdo mientras tanto podemos seguir hablando de la presión que va a tener ahí está las runas de guardián esa talilla de parte de Sonata que en lo particular por lo que he leído y estudiado un poquito es uno de sus campeones favoritos así que vamos a ver si realmente va a poder tener la presión que necesita tener una talilla dentro del mapa para movilizarse para acercarse hacia las peleas si todavía nos falta ver que con qué runa fue Siloth todavía no nos cargan la pantalla de carga valga la redundancia así que se ve más o menos que por parte de las junglas van a estar muy agresivos es una Helis un Jarvan campeones que sabemos pueden hacer emboscadas en el juego temprano digamos nivel 3 ya nivel si más o menos nivel 3 ya tienen incluso nivel 2 podrían hacerlo de una muy buena manera entonces no sé qué esperar Pepe no sé la verdad no me decantaría por ninguno de los dos equipos porque siento que tienen selecciones muy completas tienen los dos control de masas mucho daño pero está el factor Pudu si la verdad es que es un jugador que viene sorprendiendo mucho el día de hoy el día de ayer perdón dio mucho que hablar y vamos a ver cómo realmente lo terminan resolviendo el día de hoy los chicos de Fain Gaming lamentablemente ayer no les fue tan bien terminaron con un marcador de 0-2 abajo los chicos de Fain Gaming así que esperamos que puedan remontar ahora en contra de Darko que también necesita una victoria que daba 0-1 a falta de un partido también el día de ayer tenemos unos problemas técnicos con el acarreador de Dark Horse TomDom que no pudo conectar y vamos a tener que hacer un remake rápidamente esto es súper simple en el servidor de torneos recuerden chicos que si esta es la última partida que vamos a jugar porque se pospusieron las de Halfnet pero el día de mañana pasado se nos viene la vuelta de lo que es esta copa Río de la Plata 2017 así que los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales tenemos Instagram YouTube Facebook así es y que me falta bueno Twitch obviamente no me falta nada más y Twitter esas son todas las redes sociales activas de los chicos de Local Games ya lo saben chicos en todas las redes sociales Copa Río de la Plata comenten con el hashtag CRP 2017 y cuéntenos cuál es su pronóstico para esta partida cómo han visto las partidas anteriores cómo vieron particularmente el enfrentamiento del día básicamente que fue KLG y Surus Gaming así que vamos a ver cómo lo tiene la gente claro en su casa mientras tanto Chun te cuento que el día sábado 2 de diciembre se va a estar viviendo la gran final de la Copa Río de la Plata y para todos nuestros amigos de Chile los invitamos ya a adquirir sus entradas para la Big Win Party oficial de la comunidad de LOL Chile que va a estar increíble Chun en el Teatro Bull Nacional así es en el centro de Santiago así que chicos pueden hablar con Conejita que probablemente esté en el chat administrador de LOL Chile para que puedan adquirir sus entradas y conversen con un poco más de ella de qué se viene de qué se trata todo esto es un evento que como comunidad estamos preparando con mucho amor para ustedes la misma comunidad así es de gamers para gamers como lo dice HyperX también con el mejor sonido de sus audífonos Club Revolver S que por supuesto son auspiciadores oficiales de la Copa Río de la Plata y por supuesto también a nuestros otros auspiciadores AMD que nos aporta con toda la velocidad de decisiones que tenemos en este estudio y por supuesto a Horus que nos aporta con sus drivers y hardware en general así es mientras tanto vamos a esperar lo que va a ser la resolución del problema técnico que tenían los chicos para poder relanzar la partida ya lo saben chicos esta es la última partida del día de hoy lamentablemente los otros enfrentamientos por temas técnicos de los equipos no se van a poder realizar pero de todas maneras ya los dejamos invitados a todas nuestras redes sociales para que también ahí puedan seguir los clips nos comenten qué les ha parecido la copa cómo lo han estado viviendo y también que nos manden una foto por supuesto lo están viendo solo lo están viendo con amigos cuéntenos queremos saber cómo están viviendo esta copa rida de la pata 2017 sí por lo general estamos bien atentos aquí a las redes mirando en el teléfono siempre para estar conectados con ustedes y nada la verdad esperamos como comunidad que les guste el trabajo que estamos haciendo todos nos esmeramos bastante para que esto llegue de buena manera hacia ustedes no es fácil hacer streaming días de semana también así que espero que les guste que sea lo que esperaban y por supuesto estamos con equipos tan importantes recién teníamos pero hypeadísimo el chat con la partida de Isurus y Caleta así es este es un llamado por supuesto a construir y no a destruir chicos esta es una instancia preciosa para que se unan todas las comunidades de Argentina Uruguay Chile todos podamos compartir la pasión por los deportes electrónicos que es lo único que nos convoca acá así que mi querida Chun en unos minutos más me parece que los equipos ya están terminando de resolver sus problemas técnicos y nos iríamos con esta la última partida del día de hoy Dark Horse en contra de Faint Gaming oye el tema de estos equipos tú lo habías mencionado antes de ir a esta extensa pausa de como ¿cuánto fue? ¿una hora? que era el punto de que estos dos equipos vienen más o menos como de la misma gama por decirlo de una manera los dos vienen de CDL solo que Dark Horse ganó CDL y está junto con Legatum ahora en la CLS Faint no alcanzó a pasar pero sí Faint fue un equipo que destacó bastante en el paso de la CDL había varios grupos más equipos pero Faint fue uno de los que más llamó la atención junto con Dark Horse y Legatum así que creo que es para demostrar también que ellos podrían haber sido unos posibles jugadores de CLS así es y además que en especial información para la gente que está en su casa Faint Gaming está jugando con un roster bastante particular hay figurísimas de lo que fue la Copa Latinoamericana Sur está Siloth está Primo jugando la escuadra Faint Gaming así que mucho ojo a esta última partida hay jugadores bastante bastante potenciales para que ustedes puedan aprender ahí si es que todavía tienen alguna duda de qué armarse o qué itemizarse este es el momento de aprender yo tengo sentimiento de encontraros con estos equipos porque siento que Dark Horse es un equipo que demuestra que sabe mucho sobre todo en los drafteos creo que ellos siempre destacan por hacer muy buenas composiciones a veces en la fase de líneas no les va muy bien y si les va bien siento que no saben aprovecharlo que podrían jugar un poco más agresivos y capitalizar más objetivos cuando tienen ventaja en sus líneas es como siento yo lo que más ha decaído en cuanto a Faint siento que tienen buen control de mapa pero están decayendo mucho en el tema de los últimos golpes y eso se notó mucho ayer en ambas escuadras se notó mucho ayer el tema de los últimos golpes eso claro me detengo ahí un poco de lo que dice porque cuando te encuentras con carrileros con un poco más de experiencia digámoslo así se nota esa presión o sea que constantemente te están castigando cuando vas a farmear y constantemente están metidos en tu jungla la verdad es que te aprietan el juego y te ponen siempre la presión a estar tú dependiendo del juego que proponen ellos así que vamos a ver ahora realmente cómo se termina resolviendo así que es un enfrentamiento muy muy importante el que vamos a vivir ahora entre Dark Horse y Faint Gaming yo creo que también está el tema de que ambos equipos han demostrado que no proponen tanto y si yo voy a luchar contra un equipo que sé que no propone mucho a lo mejor me la voy a jugar para proponer más cosas así que puede ser que veamos a un Faint y a un Dark Horse mucho más agresivos que lo que era el día de ayer así es mi querida Chuna ahí están los equipos ya están seleccionando y dejando las mismas selecciones y bloqueos para que ya nos vayamos rápidamente a esta la última partida de hoy por supuesto chicos ya los habíamos invitado anteriormente hashtag CRP2017 para que nos comenten nos cuenten cómo están viviendo la copa cómo lo han pasado y qué partido tal vez están esperando o tal vez cuál es su candidato a ganador ahora sí ya solo un minuto para poder entrar a esta partida la verdad es que no hay mucho más que comentar ¿cómo te sientes con tu victoria en tu opuesta? aprovechando la verdad es que me siento bien me siento bien de haber rayado a Caprimir envío y en directo se lo merecía se lo merecía una vez tuvimos ahí hicieron memes un show con unas fotos en Instagram con la Capri así que esta fue mi granza definitiva así que se viene me dijeron que van a hacer clips de esto mira se viene ahí yo voy a tomar un screenshot con la Capri ahí con la L no hace el gif de Facebook así que bueno cosas que pasan en la copa y todavía quedan muchas cosas por pasar porque hay invitados sorpresas hemos pasado varios por acá ya no sé así que vamos a ver si es que traemos más personas de este ambiente de los esports no se puede espoilear no se puede no podemos espoilear lo que sí les podemos decir lo que sí les podemos decir es que pueden participar por varios sorteos que nos van a traer nuestros auspiciadores con el hashtag CRP2017 así es y también sigan las redes sociales porque también vamos a dar más trivias por lo que son nuestras páginas de Facebook o Instagram etcétera si quieren mejorar sus habitamientos gamers si quieren mejorar el procesamiento todo eso van a poder hacerlo así es que continúan comentando con el hashtag CRP2017 porque esta copa Río de la Plata se vive con todo y no nos vamos a quedar afuera de los concursos por supuesto para todos ustedes no sé si habremos superado la capacidad de relleno que tiene Vendetta en todo este momento porque saludo a Vendetta que de verdad tiene una capacidad de rellenar impresionante yo de aquí de repente voy a empezar a sacar unos chistes así chistes fomes igual no más carémoslo bueno no pero ya faltan pocos segundos para empezar esta partida entonces sabremos en definitiva cuál de estos dos equipos va a sumar puntos recordar que Feint ayer quedó con dos derrotas 0-2 y Dark Horse quedó 0-1 así que esta vez podría cualquiera de los dos sumar su primer punto la verdad es que Feint lo necesita más porque ya lleva dos derrotas también está recién en la segunda perdón está en la segunda partida de lo que es Dark Horse chicos bueno estamos adentrándonos en los campos de Runaterra en la grieta del invocador y al lado derecho de sus pantallas y de color rojo tenemos a la escuadra de Feint Gaming de lado izquierdo de su pantalla y de color azul están los chicos de Dark Horse que ya se empiezan a mover por la grieta del invocador y nos viene acompañando Gaby por supuesto Gaby bienvenido al set efectivamente vuelvo acá para por lo menos estar en la última partida del día un buen draft lo que quieren plantear acá los chicos me gusta ver el Malzahar es un pick que había aparecido en Worlds y no lo pudimos ver todavía en CLS lo vimos el día de ayer un poco pero bueno recién va a estar cuidado con arroz ahí que está atención con arroz que lo están le metieron bastante daño daño perdón se ve obligado a volver a base ¿ves todo lo que pega a Eri? si la verdad es que Thalía tiene uno de esos power spikes digamos en early unos power no o sea como explicarlo la Q hace demasiado daño mucho más que cualquier habilidad que otro mago pueda llegar a tener así que hay que tener cuidado con eso de andar agarrando a Thalía en lugares donde no tenés con que bloquear el daño de su Q así es mientras tanto todo tranquilo no hay muchas invasiones lo que si hay rotaciones hacia los interiores de la jungla veíamos en algunos minutos para poder ubicar hacia donde están partiendo ambas junglas por su parte los chicos de Fane Gaming parten en el lado azul los chicos de Dark Horse como el espejo parten en el lado rojo así es ambos parten en el lado inferior de sus junglas probablemente tengamos la primera emboscada en el carril superior si ambos están partiendo ahí recordemos que ambos junglas vinieron con la runa de electrocutar así que es bien posible que hagan o una emboscada o se o conter jungla valga la redundancia y hacer una pelea ahora así es interesante lo que está haciendo Hazard en contra de Nath perdón ahí está que se me lleva un poco la F en contra de Nath con Aery está metiendo mucha presión lo está hostigando bastante a pesar de ser un Kennen creo que también entiende el matchup es Hazard porque encima el Kennen sale con escudo de Doran que si bien le va a permitir pelear tiene que esperar a tener por lo menos nivel 2 para poder pelearle con el pasivo y ahí lo guiar al Jace entonces lo hace bien Hazard sabe que en nivel 2 va a ser totalmente distinto el matchup y aprovecha bastante de todas formas tiene que tener mucho cuidado con el all-in de Jace porque a nivel 3 lo puede prácticamente one-shotear claro el escudo de Doran le va a servir solamente para los pequeños intercambios que puede hacer pero más allá de eso no puede ser y ahí está como lo habíamos dicho se empiezan a juntar no ve a Raquillo con Arroz se va con el capullo en toda la cara no puede zafar porque gastó el combo tiene que gastar el destino de Stray por parte de Sonata para llevarse estos 400 de la primera sangre primera sangre para Dark Horse lo leían bastante bien los chicos de Dark Horse al acercarse hacia la jungla y ahora es Raquillo quien va a terminar tomando la bonificación del lado rojo de los chicos de Spain Gaming que lamentablemente se ha adentrado mucho a Ross y terminaba pagándolo caro sin derecho a errores por parte de Sonata con Tomnam que está freseando la línea y se está viendo un poco complicado Siloth a la hora de hacer los últimos golpes eso era muy posible la verdad una lástima que igual ah no Naft no quemó el class pensé que había había gastado el class ahí sí hubiese sido una pena solamente la Liss asegura la kill y bueno y ahora se viene muy complicado igual para para Fein igual Naft me parece que tendría que haberse ido porque si sabés que la Liss ya hizo el rojo sinceramente no tenía por qué se puede hacer ahí creo que simplemente no quería perderse la oleada para llegar a nivel 4 y ahora le reforzaron el TP a la línea así que complejo igual la línea de todas maneras lo traía complicado sobre todo porque también quedan muchas desventajas en últimos golpes 26 en contra de 11 lo deja bastante bastante complicado luego de este primer canqueo en el carril superior bastante forzado el destello de parte de Tom Nam se van a lanzar no se lanzan y deciden finalmente no hacerlo Tom Nam tiene muy poca vida esperan más seguro subir de nivel y regenerarse un poco me acabo de dar cuenta que en el mapa está bugueado que por ejemplo Naft nos va a salir todo el tiempo con Extenuar pero abajo sale con teleportación y no sé si se ve eso en el chat o sea en la transmisión por eso yo pensé que la partida pasada todo el tiempo Nifu tuvo Extenuar porque todo el tiempo salió con Extenuar y de repente de pronto nos baiteó o sea cuántas veces se nos cambió y Nifu nos dio todo un espectáculo y nosotros no nos tenemos cuenta que interesante bueno podemos analizar eso y después subir un video de highlights respecto y hablar un poco más de la maestría y bueno son las cosas que presenta recordemos que este fue el parche el 722 primero la precisó uy un poco en el carril con Arroz que está un poco complicado tiene las oleadas en contra y dos de los chicos de Dark Horse queriendo acrimillarlo entra Raquil aguanta dos golpes de torreta va por el tercero pero lo doctrina de muy buena manera falla el golpe de dragón Arroz pero no concreta nada así es se salvaba con su repel Raquil que lo buscaba hasta las últimas instancias mucho cuidado con la acción que estaba en el carril inferior gastaban la extenuación si gastaban la extenuación y no se fue raro si osea lo que pasa es que vos queres usar la extenuación justamente cuando va a utilizar la E el Twitch porque antes en realidad no te hace tanto daño mientras no tenga la U definitiva por parte de Pudú es agarre que no pudo hacer nada pero atención el asesinato se lo lleva Silos y aparte Pudú viene siendo como el caballito de batalla de Faint simplemente es el jugador que siempre abre oportunidades y le da este estilo de jugada lo presionaba muy bien a Sonata y no lo dejaba volver del carril inferior así que bien jugado si tenía una muy buena rotación hacia el carril inferior y además le deja completamente habilitada el asesinato a Siloth y ahí está la pausa a punto de que cayera la torreta a favor de los chicos de Dark Horse hasta la primera torreta de la partida si vamos a ver que es lo que le sucede a los chicos por lo general puede ser algún problema de comunicación un poco de lag alguna desconexión ahora ahora no vamos a fijar que es lo que sucede más allá de eso hablar un poco de la top lane hubo un problema un problema perdón el Jace estuvo sacándole casi 30 súbitos es lo que esperamos de un Jace digamos compró dos espadas de Doran quiso enfocarse mucho en la línea en aumentar y esnovolear la diferencia que le pudo sacar al Kennen y ahora Kennen no sé realmente qué alternativas tiene porque ahora lo que está por pasar después que termine la pausa es el oro de la primera sangre de la torreta para Jace exacto está solo y la verdad es que creo que lo único que le queda a Naft es que a Ross lo vaya a ayudar el punto es que están acosando también a Ross los chicos de Dark Horse y es ahí donde se limita un poco porque están denegando tanto el carril superior como la jungla exacto igual como que tiene visión Feint de las entradas de todas las posibles entradas al carril superior así que ahora entre comillas como que va a poder splitpushar está un poco atrás y va a poder recuperarse del daño pero el problema es que Hazard se va a empezar a mover por todo el mapa le pueden empezar a cambiar las líneas ahí vamos a ver qué es lo que decide hacer Feint y por dónde por dónde piensa responder o quizás proponer el juego en la botlane que tampoco está tan mal con este asesinato a Silo Pudu también sacó una asistencia igual Naf va ahora que tiene el cronómetro en su poder tal vez va a tratar de hacer alguna jugada con su definitiva tal vez bajo alguna torre tratando de proponer y recuperar un poco la línea porque me imagino que se va a venir una rotación desde el carril inferior hacia el carril superior ahí está ahí se fue la pausa ahora quisiera ver realmente la diferencia de oro que hay entre Jace y Keren en este momento 3100 contra 1500 el doble el doble de oro que bajón que te pase eso y sos el Keren y sabes que van a jugar al 1-3-1 y te van a quitar todo el día y encima no tiene una talía que puede llegar antes que tu mal zahara oh por favor va a estar bastante complicado para el carril superior de los chicos de Feint Gaming poder resolver hasta el momento la Snowball que están preparando los chicos de Dark Horse mientras tanto tienen que asistir todos a Voodoo para que vaya rápidamente a asistir porque de seguro ya empiezan las rotaciones del carril central muy temprano como lo veíamos Voodoo asistiendo en el carril inferior recientemente y esta sonata jugando también a limpiar en este caso la visión y también asegurarse de no recibir una emboscada por estas entradas de la jungla y es el trabajo que tiene que hacer el carril central ayudar un poco con el tema de la visión al jungla para poder hacer jugadas juntos tal como es la partida pasada para poder sacar la primera sangre sí debe ser problemas de desconexión o internet ahí va Siloth ahora se le se le cayó ¿qué dice? Siloth ¿desee o Minion de ese? pobre Siloth yo sé que no tiene impacto en la partida pero tampoco lo traen de Minion se nos desconectó el Minion todo el amor un saludo para todos los chicos de ambas escuadras que también durante el chat también se han hecho presentes jugadores de otras escuadras así que esta es una fiesta de apasionados para apasionados de los deportes electrónicos claramente efectivamente pero bueno voy a moverme un poco para la parte de la partida adelante que no aparezco más porque ya es la última partida así que a ustedes les va a tocar este stream y todo lo vienen haciendo fantástico unos casters que se están empapando un montón la verdad parche nuevo equipos que no han tenido mucho entrenamiento que desafío la verdad que sí ha sido una experiencia muy bonita poder participar en esta edición de la Copa Río de la Plata especialmente con ustedes con Chun con toda la gente con Berna poder conocer a toda la comunidad de Local Games Uruguay que siempre están uniendo del deporte electrónico a través de Latinoamérica así que esta es una gran instancia no solamente para nosotros sino que también para ustedes de poder disfrutar el nivel que están teniendo los equipos profesionales que todos seguimos ahí estaban diciendo chicos que el servidor también nos está andando un poco inestable esperemos que no pase nada si llegue a andar muy muy mal habría que pasar al TR6 oh sería terrible pero podríamos sí de todas maneras vamos a evaluarlo por eso voy para atrás a ver que ok Gaby nosotros mientras tanto perdón estaremos a la espera con Chun de que la partida se reanude hasta ahora 7 minutos con 40 segundos y 2k de oro a favor de los chicos de Dark Horse él es el marcador global de oro vamos a volver entonces al set mientras tanto Chun ¿qué te ha parecido lo que comentábamos con Gaby un poco de esta agresividad y estas plays digámoslo así que ha tenido Dark Horse en contra de FN Gaming sobre todo en el carril superior tengo pena por el Kennen por Naf siento que me da penita me da la Laura Sad porque es el doble de oro que le saca Jace en estos momentos es un Hazard que le jugó bastante bien la fase de líneas tuvo ayuda de su junglero también pero siento que ha hecho muy buen trabajo está presionando muy bien y es ahora muy importante porque ya votó el carril superior ya votaron la primera torreta se llevó el oro y puede empezar a rotar es un Jace que está pegando mucho más que cualquiera de los otros equipos así que podría marcar la diferencia en cualquier línea sobre todo si le deja sus asesinatos a la DC así es me parecía que ahí está la respuesta que buscábamos en el momento de que Dark Horse en primera instancia asegura el Jace para el carril superior de manera fue un insta loca de una no esperaba ningún segundo y ya el Jace en la fase de selección y el bloqueo se estaba aseguradísimo para los chicos de Dark Horse sí la verdad es que los veo mucho más sólidos los veo seguro de los que están jugando y la verdad es que como tú lo mencionabas con el tema del cronómetro para para Naft creo que de alguna manera quiere responder a alguna iniciación que pueda hacer de Jace decir ok tengo el cronómetro puedo iniciar con tormenta cercenante poder hacer agarrarlo a todos como lo vimos también cuando lo utilizaron recién y marcar la diferencia poder dar vuelta una batalla en equipos quién sabe de todas maneras como tú lo dices Chun y ya lo comentábamos con Gaby también es la oportunidad que tiene el carril superior de los chicos de Fane Gaming para poder volver de nuevo a la partida para poder sacar algo de ventaja después del asedio que han tenido pero bueno de todas formas vamos a seguir esperando que se resuelva la pausa de parte de los chicos de Fane Gaming cierto que están teniendo un problema técnico nada para desesperarse chicos ya vamos a volver con la partida mientras tanto y como hemos dicho durante todas nuestras transmisiones hashtag CRP2017 a comentar y a participar con nosotros queremos saber cómo están viviendo esta copa queremos saber cuáles son sus pronósticos y por supuesto no queremos que se queden abajo de todos los concursos que prontamente estaremos anunciando gracias a HyperX gracias a AMD y por supuesto a Aorus que nos trae los mejores periféricos y el mejor hardware gaming que ustedes necesitan creo que todavía no pasa nada con la partida Pepe solamente estamos esperando no sé la verdad ahora entro en la duda de qué también lo haga Feint ahora en esta partida empezaría portate un ejemplo que gane Feint entonces sería ok Feint pudo sacar una victoria y por qué Legatum no entonces empiezan a comparar como qué hubiese pasado si pasara Feint en vez de Legatum buen punto buen punto buen punto yo creo que ahí el chat se va a encender un poco porque la verdad es que sí es lo que uno espera realmente si claro si Feint Gaming ganara ahora sería como no sé poner el pie igual adelante como diciendo bueno acá estamos de todas maneras claro pero bueno habría que esperar para el siguiente split la verdad ya para el cierre de saber qué pasaría con los equipos ¿alguien me puede explicar qué significa que se vayan a TR6? ¿qué fue lo que dijo el Gaby? ya hay dos servidores de torneos sería el otro ¿y qué pasaría con el dragón que acaba de salir o es una partida nueva totalmente nueva? así es o sea por ejemplo en caso hipotético que Feint empezara a ganarles en early a Dark Horse uff ¿qué pasaría? wow claro quedarían ahí con un poco de concierto ya lo saben chicos también el sábado 2 de diciembre la gran final de la Copa Río de la Plata van a ver B-Wing Parties y por supuesto ya pueden adquirir las entradas para la B-Wing Party de Loll Chile a cargo de la comunidad ahí de la señorita Conejita que seguro está en el chat ahí anunciando dónde pueden adquirir las entradas para asistir el sábado 2 de diciembre va a estar animando el Madita y la Catita Salazar reconocido rostro de nuestra comunidad también así es bueno ¿y qué más podemos hablar Pepe? no la verdad es que estaba pensando dentro mío que yo me la jugaba por la composición de Feint así que menos mal que no aposté nada en esta barriera bueno hasta ahora hasta ahora tampoco estamos lapidando a los chicos de Feint Gaming han tenido un comienzo difícil pero tampoco es para matarlos pero mejor que no apueste nada más por hoy día por hoy día si no la verdad es que bueno uno tiende a apostar en este caso a Dark Horse quizá porque estamos viendo que es una partida donde están demostrando más están jugando bien agresivos y llegó el Gaby ahí pasó la info no lo que le pasó a Silote es hay un corte de energía en el barrio de él pero ya le volvió y está entrando de vuelta a partida así que en un ratito ya tenemos que estar si no no hace falta cambiar el servidor no tranquilo entonces todo va a seguir igual no hay remake no hay remake a menos que lag realmente empeore pero lo que hay pero hay alguien que efectivamente tiene lag no hay un lag de MS sino como que algunas animaciones medias tontas que pueden llegar a salir y molestar pero no como algo así que daño que no hagas clics que no funcionen ni nada por el estilo por ejemplo en las teamfights molesta más que nada esa es la realidad muchas gracias voy a abrir el chat para que la gente se manifieste y nos cuente cómo está viviendo esta copa río de la plata vamos acá estamos con delay en el stream si creo que estamos con delay de 3 minutos en 3 minutos más van a llegar tus comentarios perfecto no hay ningún problema no hay ningún problema mientras tanto acá bueno si esperando en realidad que se conecten los chicos ya lo comentaba Gaby están por por entrar así que oye acá acá en el chat de Twitch dice la gente que se haga presente la Capri mostrando su L oh Capri la gente te necesita ganamos gente ganamos hoy es una victoria para nosotros vamos acá L que le gusta esto ahí viene la Capri bueno ya sabemos que está conectando el acarredor de Fein Siloth Siloth jugó un tema para revir dicen por acá los chicos dicen me avisan por interno que va a llegar Vendetta a rellenar si Vendetta te necesitamos por favor necesitamos tu método de conquista y de conversa innata no todavía no vuelve la partida es que hay Merdinger está trabajando para mejorar esto claro que sí mientras tanto ya lo saben chicos 2-1 el marcador 2k de oro a favor de los chicos de Dark Horse que tienen un inicio bastante positivo en los primeros minutos del juego mientras tanto vamos a tener que esperar para saber cómo lo termina resolviendo Fein Gaming a pesar de estos duros primeros minutos ya Pepe saca tus chistes dijete que haces no 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 los voy a guardar los voy a guardar yo sé que los puedo aguantar los puedo aguantar Vendetta me dio una buena clase por el bien de la comunidad voy a aguantar voy a aguantar bueno y la verdad no sé quiero ver qué va a ser ahora Naft me preocupa el tema me volvió a nacer Laura Satt el tema de Naft de que está muy atrás en oro que por lo que estamos viendo se empezó a armar AP no es como el Kenen que vimos la partida pasada que se armó AD y se fue presionando empujando constantemente esta vez es un Kenen de AP que aporta mucho más metiendo su combo en alguna batalla cuál es el punto está demasiado atrás en la partida y no sé qué tanto daño puede aportar en las batallas por equipos la verdad es que vamos a tener que verlo realmente porque para como están las cosas en casi 8 minutos de juego cuesta un poco dilucidar lo que va a estar pasando en el futuro pero por ahora ya es claro seguramente los chicos de Dark Horse como está ahí congelada la imagen van a estar seteando visión cercana a lo que es el primer dragón y van a empezar a acelerar sobre todo porque tienen una composición con mucho daño al early game y además le está yendo muy bien al Jason en línea así que de todas maneras van a estar buscando presionar los objetivos tempranos nos vamos a ir a una pequeña comercial para dejarlos por mientras y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Buena suerte que se te corte la luz, se te rompa el monitor, Dios, la verdad. Para la gente ahí del chat, se le cortó la luz, volvió la luz y cuando volvió la luz se le quemó el monitor. Así de quemó el monitor así de quemó el monitor así de quemó el monitor así de quemado. Sí, algo así. Ahora la hecha de quemó el monitor. Esa jugó el video, increíblemente. Y ya está. Y ya está. Está pasando malísimo. Hazard. Hazard. Y ya está. Está con el destello. Hazard. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No pueden pelear. No pueden responder. No pueden responder una primera iniciativa que tenía Fain. Se la regala, no se comprende que quedó mal funcionado. Se lo lleva finalmente a Ross. Lo roba. Se lo lleva. Acaba con la vida, se lo da a Tottenham. Ha cumplido completamente. El soporte de Dark Horse tiene que salir. Y es asesinato doble para Sonata. ¿Cuán caro le costó este heraldo a los chicos de Fain? Y 3000 de oro, más o menos. Poniendo la suma en la resta, tirando la cuenta para atrás ahí. Como 3000 de oro, lamentablemente. 9 a 1 el marcador en contra de los chicos de Fain Gaming. Dark Horse que está en este momento no baleando claramente a los chicos de Fain Gaming. Sonata, Hazard también que están jugando muy bien. Sonata también que lo hizo presente en el carril inferior. Presenta en el carril superior también. Muy buenas relaciones con el carril de oro. Así es. Vos sos el comentarista principal, Chune. Así que yo te dejo todo el papel y protagonismo. Me encantan tus comentarios. Es lo más. Primera vez que puedo castear con vos, aparte. Una oportunidad para mí. Y con Pepe también, con los dos. Y un Tricast. Sí, habíamos estado en Nulol, me acuerdo una vez. Sí, en Nulol tuvimos la oportunidad de compartir ahí con las comunidades. Recuperan el oro con el heraldo, eh. Bien. Ha funcionado de alguna manera. Lo presionan, quieren sacar la segunda torreta. Pero creo que no van a poder quitarlo un poco más que eso. No cuentan con sus súbditos todavía que llegan. Está bastante lejos y se están sobre extendiendo. Se da cuenta de esto, Dark Horse. Viene por atrás, Jaija. Iniciando con esa fisura glacial. Tiene que gastar el destello en Chile para vivir. Deja completamente desposicionado a Pudú. Por si fuera poco, llega Tom Nam con su definitiva invisible. Conectando mucho daño. Mal posicionado nuevamente, Primo. Y es otro asesinato para Tom Nam. Queda a Ross completamente solo. Y Tom Nam que todavía tiene ganas de acechar. Pero creo que en eso queda. La pelea fue ocurriendo muy rápido. Y lamentablemente Primo era el único que trataba de apegarse a Tom Nam. Y lamentablemente le pasaba la cuenta a Siloth con su estilo automático. Se salía de la situación. Y quedaba muy expuesto Primo entre medio de todas las fuerzas. Y terminaba cayendo una vez más. No te lo decía. Desposicionado lamentablemente en esta pelea para los chicos de Fingale. Hoy por primera vez vemos a un Jace que está funcionando con todo su esplendor. Sabíamos que Jace era el personaje que todos los equipos aseguraban o lo bloqueaban o lo aseguraban en el lado azul. Y ahora por fin estamos viendo a este Jace brillar en las manos de Hazard. Creo que también es porque no lee bien Fane lo que quiso hacer Dark Horse. Que es básicamente presionar con la Liz. O sea, tenés un jungla que no solo mete mucha presión sino que te da capacidad de dive. Que es algo que te falta con Jace. Porque vos tenés un montón de daño. Lo pokeás al otro. Pero divearlo y salir vivo es algo que le cuesta mucho a Jace. De todas formas. Entonces, teniendo una Liz sacás eso de la ecuación. Metés directamente un jungla que te permite hacer todos los dives que quieras. Y Fane se queda con un Jarvan que literalmente no puede pelear contra la Liz en ningún momento. Porque simplemente te tira repel a cualquiera de tus dos habilidades que hagan daño. Que es el cataclismo, el golpe de dragón. No la vas a no capear, va a caer, te va a burstear. Entonces tiene una tarea imposible a Ross. Naft realmente no pudo manejar bien la línea. Y Hazard está tan adelante con Raquil que es imposible ahora. Y el tema también del libro de hechizo abierto que tampoco ha brillado mucho. Bueno, también fue mala suerte por Naft que tenían esa estrategia los chicos de Dark Horse de dejarlo atrás. Y por lo mismo no puede brillar esto mismo. No, atención. Con Tom Nam le forzan el destello. Cataclismo contra el que va mal posicionado. Le lanzan todo a Tom Nam. Pero de igual manera sigue vivo. Trata de kitear como puede con el exterior encima. Pero no había nada más que hacer. Sí lo acaba. Pero toda la escuadra de Fane queda muy baja. Mira lo que mega Hazard. No te lo puedo creer. Es un asesinato doble para este mismo. Y son tres fuerzas menos de Fane Gaming. Lo que piga Hazard. Por favor. Como lo decía Chun, de todos los Jays que vimos hoy día. Hazard es el que realmente se matricula con esta selección para el carril superior de los chicos de Dark Horse. Y la verdad que está... Bueno, la verdad los números hablan por sí. 6-0-3 en el marcador personal. Me parece un trato desequilibrante para los chicos de Fane Gaming. Eso va seguro a los highlights de la semana. Me parece que el pelotazo de Hazard a 3 de Fane va a ir ahí. Sí es como cuando jugás al fútbol y te pegan un pelotazo en la cara. Bueno, una cosa así. La verdad, perfecto Hazard. Y además muy bien posicionado a través de la pared. Se lo lanza totalmente safe pokeando desde el lateral. Lo que me da un poco de pena así es que Primo, al igual que ayer, está con sus buenos sentimientos tratando de hacer algo. Porque se lanza con definitiva y aún así no aguanta nada y lo borran. Entonces no puede hacer mucho. No puede iniciar porque no pueden hacerlo como equipo. Y tampoco puede defender mucho. Así es. La verdad es que seguramente es una posición muy frustrante en este momento para los chicos de Fane Gaming. Que lamentablemente no les resulta nada. Y de inmediato muy reactivo en todo momento. Darzo respondiendo con objetivos, respondiendo con rotaciones. Y ahora otro dragón más que suman los chicos del caballo negro. 14 a 2 es el marcador en estos 18 minutos de partida. Y no te quiero contar que en un minuto y medio vamos a tener la bonificación del varón. Y la verdad es que Fane no va a poder pelear este objetivo porque si no Hazard lo va a borrar. Y es un Hazard que cuenta con su teleportación. Podría ir tranquilamente a presionar otra línea y llegar después en caso de que Fane quisiera pelearlo. Pero la verdad es bien difícil. Sí, igual a destacar bastante, ¿no? En Dark Horse que plantea y propone muchísimo durante toda la partida. Si bien todo parte de un Snowball. Me gusta mucho lo que veo porque el día de ayer es como jugaron bien pero no se les dio. Porque tampoco fue que jugaron mal. Me parece que simplemente le costó cerrar la partida. Atención con Silo que quedó solo. Muy bien cancelado con esa tormenta de plumas el salto. Pero no tiene nada, nada que hacer con el daño que está dando Hazard. Y el Dracar aparte se lo pegó a Mili. Pobre. Lo borró de la faz de la tierra. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo entiendo a Silo. Pero después les cuento porque ahora les tengo que contar que Voodoo queda mal posicionado. Le lanzan todo. Raquel es otro asesinato para ti. Arroz que se tira. Ya se lanza sin ninguna posibilidad de hacer algo. Así que se regala. Suman y siguen los asesinatos para Tomdan. Y el oro que está sacando Dark Horse en estos momentos. ¿Qué pasa con Voodoo? Se salió de la partida. No sabemos si Voodoo van a tener problemas con la luz. Parece que no. Es solo Voodoo. Creo que ya es game me parece. Los chicos no se están rindiendo. Pero me parece que 7-2 es partida. Están presionando con todo. Yo quería comentar que en cierta parte entendía Silo. Ah bueno ahí está reconectado. Ahí está. Porque me pasa que en este meta ahora en solo Q. Piqueas AD Carry y tienes al otro lado tres tipos con Tractar que te borran. Cualquiera de los tres te borran y como ADC no haces nada. Ya es un chiste. Así que en esa parte lo entiendo y es muy frustrante tener que estar jugando contra lo que pega Hazard. De todas maneras Hazard toma el protagonismo absoluto para el juego que presentó Dark Horse sin duda. Eso es lo que te comentaba. Nuevamente. Mal posicionada a Ross. Lamentablemente lo que le comentaba a Chun y a Gaby y a toda la gente en su casa. Que son estas posibilidades de los equipos que la gente tal vez no ve tanto en CDL. Porque se entiende de que toda la gente no está tan metido en CDL. Pero ahora que van a tener la oportunidad de verlos en CDL es este nivel. Y me alegra que le dejen estos picks tan jugables para estos jugadores. Que permitan estresarse de alguna forma en el campo de batalla. Sí, igual a destacar un poco, ¿no? Vendetta tendría que volver acá y hablar con a Ross a ver qué fue. Porque nos lo hypeó, dijo, lo padecés tanto a Ross en el solo queue. Y hoy a Ross ha tenido el peor partido, creo, de la fecha hasta ahora. Recordemos que en teoría hoy se tendrían que haber cerrado todas las idas. Sí. Justo Hafnen no va a poder, así que se van a jugar mañana. Y vamos a ver cómo va esto. Pero por lo menos Fein creo que ya juega todas sus partidas. Si no me equivoco, Legatum también. Legatum tuvo un grupo, bueno, pero Legatum tuvo un grupo dificilísimo. Sí, le costó un poco, sí, a pesar de que... No, en todo caso, que Alex Kiel en la mañana ponía un pie y luego doble victoria para Alex Kiel. Sí, sí, exacto. Entonces ahora tenemos a un Fein que tiene que renacer en la vuelta. Va a tener que, bueno, capaz que reparar y arreglar un montón de lo que intenta hacer y a la vez encontrar muchos errores, ver también cómo juega más el rival. Así que esperemos que la parte analítica haga su trabajo. Porque es sábado y domingo, ya tenemos la vuelta. O sea, hay que seguir jugando todo el fin de semana, muchachos. Así es, no, y también revisar el medidor de la luz en la casa para que no le salte. No, no. No, tranquilo. Igual, o sea, es el verano y creo que en Sudamérica todos sabemos lo que eso significa. Ay, atención con Hazard que lo pillan. Solo Cataclismo, le fuerzan el destello, pero se zapa. Aguanta de muy buena manera y sobre todo porque no podían pelearle con los supersúbditos que tenía en ese momento al lado, así que no le iban a ganar más el daño que tenía Hazard. Quedan dos minutos para el dragón, pero esta vez los chicos de Dark Horse quieren presionar el carril central. Sacan gratuitamente el inhibidor. Después todavía no cae, pero ya está por caer. Sale la torreta del carril superior y no sé qué podrían hacer ahora los chicos. Ahí está. Cayó el inhibidor. Inicia Primo de alguna manera. Tormenta Celsenante con destello para poder agarrar finalmente a Raquel, que no le logra conectar nada. Vienen todos llegando. Asesinato doble para Tomnam. No tiene mucho que hacer Primo. Se quedó solo. Queda de empujarlo. Arroz queda mal posicionado también. Y es un asesinato triple para Tomnam. Y 23 a 2 es el marcador de esta partida. Dark Horse en contra de Fade. Ya están cayendo las torretas del nexo de Fade Gaming. Y Dark Horse dando la cara con un muy buen puntaje respondiendo a esta partida. Cuéntenme, chicos, ¿qué tenemos? Tenemos GG a favor de Dark Horse en este caso, que se termina llevando la partida aplastante. Aplastante victoria que consigue la escuadra del Caballo Negro. Gaby, ¿qué te parece? Bueno, creo que igual en ciertas medidas no es que...